El Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, culminó las festividades de Navidad este domingo con el bautismo del Señor y envió un mensaje a los feligreses. Además hizo un llamado al cese del acoso a excarcelados. Bueno, hoy celebramos una de las grandes fiestas con las cuales prácticamente cerramos también nuestro templo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Para todos nosotros los católicos el bautismo es la entrada a la vida de la gracia. Se repite una vez más la experiencia de Jesucristo en el río Jordán, cuando entra a participar del bautismo de conversión, pero él inaugura una nueva dimensión del bautismo, que es de criatura de Dios a hijo de Dios. Y eso se confirma con la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado en que tengo puesta mi complacencia. Y eso lo confirma, lo afianza, la venida del Espíritu Santo que viene sobre Jesús, que lo santifica, que lo unge. Y esa experiencia se realiza cada vez que nosotros nos bautizamos. Una vez más escuchamos esa voz de criatura de Dios a convertirnos en hijos de Dios y la presencia del Espíritu que santifica toda nuestra vida. Y con eso iniciamos prácticamente toda nuestra vida en la iglesia, queriendo hacer lo que Cristo es, y hoy lo recordaba en la segunda lectura, pasó haciendo el bienven. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pasar por el mundo haciendo el bienven. En primer lugar, que tengamos en cuenta que él ha dejado que sí, muy por ti, mañana por mí. Sería triste que el día de mañana cambien situaciones. Yo creo que tenemos que pensar, ¿cómo me sentiría yo si me están acosando? ¿Cómo me sentiría yo si me están levantando calumnia? Entonces yo creo que hay que pensar hoy por ti, mañana por mí. Y pensemos que somos nicaragüenses, ¿ves? Y que somos una misma familia. Y qué hermoso que, de manera especial, yo llamaría a aquellos que han sido bautizados, aquellos que se llaman católicos. Yo les pediría que, por favor, dejen esa actitud, porque eso no es hacer el bien como nos pide el ser bautizado. Nos invita a amar intensamente y acosar a la otra persona, calumniar a la otra persona. Creo que eso desdice de nuestro ser católico y de nuestro ser hijo de Dios. Bueno, yo creo que en el año 2014, la Conferencia Episcopal, no sé si ustedes recuerdan, pero deben de buscar ese documento. La Conferencia Episcopal ya hablaba de unas reformas del Consejo Supremo Electoral para ir creando todo un ambiente, en ese ambiente de desconfianza que hay de las personas. A ver que no se hacen bien las elecciones, pues que se hiciera una reforma. Y qué bien, pues que ahora se está ya hablando en la Asamblea de las Reformas. Pero ojalá, pues, se haga una consulta general, hasta los hombres de a pie. Porque pienso que a veces la gente sencilla, con su manera de hablar, tendrá algo que sirve. Que no solamente se quede en los intelectuales, en los grandes hombres, sino que se pueda consultar también a la gente sencilla, con calma, y que esto, pues, vaya a traer tranquilidad para las próximas elecciones que se puedan dar en el tiempo que también la misma Asamblea y el pueblo, pues, está también proponiendo. El Cardenal también pidió que continúen orando por la libertad del resto de presos políticos, el cual, según las cifras de algunas organizaciones, ascienden a los 65. Yo pienso que yo sigo, hay un pequeño dicho que decimos que la gota de agua no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. Y yo creo que hay que seguir haciendo las solicitudes de que estas personas que están detenidas por cargos políticos u otros cargos que se les puedan dar, puedan verdaderamente pronto, la justicia pueda ser justa y sacarlos de las cárceles. Eso, en primer lugar. Y, en segundo lugar, pues, aunque muchas personas, quizás, que no son católicas, o que son medios católicos y no creen en la oración, vea, porque a veces han criticado que la Iglesia Católica promueve la oración, yo soy un fiel creyente en la oración, junto con el Papa Francisco, que dice que la oración es nuestra fuerza. Y lo notamos, pues, seguimos orando para que sacaran, y vimos que sacaran más de 70. Y seguiremos orando por este número de personas que todavía están retenidas, están guardando prisión. Y yo diría, hagamos una cadena fuerte de oración, recemos el Santo Rosario, porque la oración es esa gotita de agua que toca el corazón de Dios, y toca también el corazón, tarde o temprano, de las autoridades que tienen en su cargo, pues, esta responsabilidad. Gracias. Mira, verdaderamente para mí es lamentable que algunos medios de comunicación, a los cuales yo considero responsables, sean irresponsables. ¿Por qué? Porque yo les digo, mire, no hay fuente fidedigna. ¿Cuál es la fuente fidedigna? La fuente fidedigna es la Santa Sede. Ustedes se dieron cuenta que la Nunciatura sacó un comunicado en la cual decía que el Santo Padre nombraba como administrador, que se sano, a Monseñor Pablo. Esa es la fuente fidedigna. Que un diácono, que una persona cercana a un obispo, que una persona cercana a un obispo, puede decir, eso no es fuente fidedigna. La fuente fidedigna es la Santa Sede. Y la Santa Sede a través de un comunicado, y yo los invitaría a ustedes, por favor, no vuelvan a publicar cosas fidedignas si no es de la Santa Sede y de la Nunciatura Apostólica. Si un sacerdote le dice, mire, a veces son chismes y a veces hasta para quemar a la persona, pienso que puede estar quemando al Padre Raúlito, que sigue siendo mi secretario y lo seguirá haciendo no sé por cuántos años. Así que, desgraciadamente, medios, eso se pierde. Se pierde autoridad cuando se hace una noticia falsa. Yo verdaderamente lamento porque yo, como ustedes saben, yo tengo confiado en que son ustedes, pero a mí me da tristeza cuando algunos medios publican una cosa y digo, ¡ay, qué barbaridad! Primero, me preguntaron a mí, me preguntaron al anuncio, y yo les diría, la fuente fidedigna es la Santa Sede. Y después de la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica quedará un pequeño comunicado para confirmar ahorita. Se están preparando, creo, las ternas. Fíjense que ni han llegado las ternas a Roma y ya están nombrando obispos. Así que, gracias a ustedes y, por favor, yo les pido, seamos responsables, honestos en la publicación, porque si publican una noticia falsa, eso va en desprestigio del periodista y del medio también.